Hola, soy Daniel Flores y hoy vamos a revelar el gran secreto de Carlos Santana. ¿Por qué Santana es Santana? ¿Es el guitarrista más virtuoso? No. ¿Es el más rápido? No. ¿Es por el tono de su PRS? No. ¿Es porque incorpora ritmos latinos? No creo. ¿Cómo logra tanta conexión con el público? ¿Cómo un público que no necesariamente es guitarrista logra reconocerlo inmediatamente? Después de sacar algunas melodías de Santana se van a dar cuenta que Carlitos tiene una fórmula secreta. Un truco, un secreto, una serie de operaciones que él sigue paso a paso para lograr que cada una de sus melodías tenga esa magia. El algoritmo para que cualquier melodía que toquen en la guitarra sea un super hit, la fórmula que les va a cambiar la vida para que dejemos de tocar melodías monses y empecemos a hacer melodías con las que podamos turear el mundo es... 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Las notas objetivo, las notas a las que Carlos Santana va, a las que dirige todas sus melodías, siempre siguen ese orden. Casi siempre. Tónica, tercera, quinta, séptima. Esas notas objetivo casi siempre van a ir en un tiempo fuerte y van a durar un poco más que las demás. Estos intervalos van a ir de acuerdo al acorde que esté sonando en ese momento. El ejemplo más claro para mí está en corazón espinado. Tónica. Tercera. Quinta. Séptima. Otro ejemplo, en Love of My Life, que toca con Dave Matthews. Tónica. Que va a la tercera. Tercera. Quinta. De Sol. Me cae en la quinta de Re. Repite. Tónica tercera. Ahora va a ir a la séptima. Quinta. Tónica de Do. Tercera. Quinta. Quinta. Entonces, sus notas objetivos siempre van subiendo. Tónica, tercera, quinta, séptima. Así va construyendo una expectativa, porque cada nota que se aleja más de la tónica tiene más tensión. Ahora, eso Santana lo va a hacer si cambia de acorde y también lo va a hacer si es que no cambia de acorde. Por ejemplo, en Samba Patín. Tónica, tercera, quinta, séptima y resuelve. Las melodías principales de Santana tienen ese recurso. Tónica, tercera, quinta, séptima. Entonces, cuando quieran hacer una melodía, tengan en cuenta a qué notas objetivos están yendo. No tienen que seguir el mismo patrón de Santana de 1, 3, 5, 7. Pueden elegir sus propios intervalos signature para jugar. Seamos siempre conscientes de a qué intervalo estamos dirigiéndonos. Eso es muy importante para crear buenas melodías. Bueno, espero que se hayan divertido con este video, que les haya servido de algo. Si les gustó, no se olviden de darle like, de agarrar a un amigo guitarrista, compartir si es que quieren. Pero lo más importante es dejar un comentario. ¿Qué tal esa perra ese? La perrita. Vamos a compararla con una que me han prestado. Made in Peru. La perra esa perra. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!